bien pues aquí aquí veis las maderas que bueno que ya los que habéis seguido el proyecto y el final de del vídeo pues ya visteis que es una madera dos maderas tres maderas con unas bisagras de piano que yo le llamo vale que son las que hace que oscilen para que el coche se quede libre y podáis subir los asientos bueno pues ahora vamos a medir esta madera venga vamos allá aquí veis chicos o chicas y chicos y chicas 120 y por vamos a ver el ancho este ancho veis a ver si lo puedo coger mejor 36 con 3 vale eso sería una otra igual 1 20 de largo porque es exactamente igual que ésta por 30 y 7 con 8 con 9 porque tenéis que dejarle aquí esta agurita para unirlas con la bisagra bien entonces tenemos dos maderas esto es chapón marino no voy a decir el grosor pero ya vosotros le podéis poner los híos que le pongáis una buena cita vamos a ver vaya metro más penoso me he buscado esto tiene 4 tiene 17 16 o 17 milímetros vale un centímetro y medio si es más gordita pero bueno que ésta va bien va el liviana y va bien como va reposado encima de esto no se va a partir y también es difícil que se parta bien ahora esto es una goma es una alfombra de goma antideslizante que todavía no la tengo pegada como podréis observar eso hay que pegarla y cortarle aquí librándole la bisagra en fin pero bueno yo la tengo así así veis cómo se queda todo y ahora vamos a medir la parte de atrás bueno me vais a perdonar el ruido de coches y demás pero que estoy en plena calle en un aparcamiento y a ver bueno veis ahora esto lo doblo para allá y aquí tenemos otra madera y esta mide esta mide os voy a decir porque no puedo cogerle desde otro punto 1 0 1 con 9 vale 1 0 1 con 9 1 0 1 con 5 que no llegue a 1 0 2 por aquí 1 0 1 y medio estaría genial por 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 65 y ahora solo nos falta los laterales que son estos para que veáis como lo hice son unos laterales y yo los reforcé con un ángulo de aluminio veis para que no se despegara y aquí exactamente igual porque esto es digamos lo que es el cajón de almacenaje está muy sucio de la playa y de todo eso donde yo normalmente pues guardo aquí las cosas del coche en fin aquí os caben un montón de cosas y tenéis esto libre si lo queréis quitar pues desarmarlo y quitarlo y se os queda mucho más amplio vamos a medir la altura de las maderas perdonadme porque este vídeo creo que no está saliendo muy bien pero es que no voy a tener muchas oportunidades si lo queréis hacer pronto ya bastante habéis esperado esto mide yo os lo digo 32 con 2 32 con 1 por ahí 32 con 1 el alto a ver lo que tenéis que ir descontando es el grosor el grosor de la madera vale para que se os quede una altura de os voy a decir la altura total la altura total es 34 vale pues bien y como final yo le fabriqué como todos sabéis los que me seguís yo tengo una fábrica de aluminio de fabricación dichosa de paso si alguien necesita algo de Málaga o su provincia pues aquí estamos bueno esto es un tubo un tubo de 60 40 con una chapa plegada y dos pletinitas en los lados que es no es difícil ni de conseguir ni de fabricar con lo que tengáis vale para que hice esto pues muy fácil para ponerlo en el centro yo levanto aquí un poquito veis lo meto y ahí se me queda eso para que haya menos riesgo de partir por si queréis poner un colchón o algo de esto con los asientos enteros plegados hacia adelante y volcados hacia adelante y todo tal os da unos 68 unos 70 y bueno amigas y amigos muchas gracias por seguirme espero que este vídeo sirva si tenéis alguna duda me preguntáis tiene un poquito de holgura para que no esté justo justo si no no se puede sacar ni meter y esto nuevamente yo se lo tengo quitado porque aquí llevo yo un carrito que me hace mucho avión para muchas cosas esto lo quitáis lo guardáis si lo usáis con más peso o vais a poner un colchón para dormir o lo que sea pues le ponéis una pieza así y ya está vale bueno chicos, chicas que disfrutéis este verano camperizar vuestro coche que disfrutéis y ya está y ya está